Yo te digo, cumple tu palabra, grupos exclusivos, siempre paga comisiones, resultados, el mundo inmobiliario señores es pequeño. Las inversiones de tu barrio, un terreno, una construcción, se sabe en el lugar quién lo ha hecho. Cuidado que malogres tu reputación, porque hablamos de desarrollar primero tus inversiones en tu entorno, en tu localidad, porque domina tu sector, tú sabes cuánto cuestan las propiedades en tu ciudad. Como yo he hecho muchos entramiendos, les he dicho, cuando yo he hecho inversiones en otras ciudades desconocía el precio, desconocía que había una planta de tratamiento, desconocía que en la noche había discotecas en ese terreno. Tú conoces tu sector, domina tu sector, entonces maneja un perfil adecuado, no es un mercado emocional. Los bienes raíces es negocio fluctuante de mercado, no es un mercado de emociones, estructura, todo es números. Los bienes raíces señores son números y son documentos. Entonces, si quieres ir tú a firmar de una vez el contrato, ten tu equipo que te ha ido a buscar las propiedades. Entonces, a mí me hubiera gustado saber esto unos 10 años atrás, lo que yo te estoy enseñando. ¿Por qué? En el transcurso de esto, a mí me hubiera gustado que me enseñen esto. Porque para mí toda inversión era buena, lotización, qué chévere, aire, qué chévere, remodelación, qué chévere. Distraía a mi equipo y mi equipo me traía de todo tipo de inversiones. Entonces, cuando tú tienes enfoque, sabes a qué te dedicas, no distraes tu tiempo. Defines cuál es el proyecto, dónde, cuándo. Entonces, lo más interesante de la Universidad Virtual de Bienes Raíces, elige una de las técnicas, especialízate, busca en equipo. Si arrancas como puedes hacer con los aires o remodelación o lotización o construcción específico a eso, vas a perder tiempo, vas a descastar a tu equipo, al final lo vas a hacer mal. Define una de las técnicas que te apasiona, tu presupuesto a dónde alcanza, te gusta el fierro del cemento o tan solamente quieres intermediar las propiedades. Define. Al inicio hemos hablado que los bienes raíces a la vez es amplio y también hemos hablado que se segmenta, pero a la vez se une. Son cuatro flujos. A ver, háganme recordar, señores, que he dicho en la primera parte, ¿se recuerdan o no? Ahora, interesante analizar, señores, a los novatos en los bienes raíces que recién estarán arrancando bienvenidos. Hoy en día, el 70% de las personas encuentran su propiedad en el Internet. Personas que están masificando la publicación de las propiedades y me parece apasionante, me parece hermoso que ahora el Internet nos esté ayudando. Pero igual, las oportunidades siempre van a estar caminando. Las mejores oportunidades están caminando. Bien, líderes, un detalle acá. Y entonces, Eber, me estás hablando de desarrollo personal. ¿Yo debo leer libros? Sí. ¿Quieren que les recomiende algunos libros, sí o no? ¿Qué libros puedes leer? Acá tengo una selección de libros. A ver, una selección de libros. Y vamos a definir algunos libros. ¿Quieren alguna recomendación de libros? Ya les voy a dar algunos libros, unos pequeños resúmenes. Porque para mí es muy importante, líderes, que tú leas. Lee. Así leas una hoja cada día. Así leas una hoja de un libro cada día. Mientras no pares, vas a llegar a la meta. Les voy a dar entonces cinco libros, ya que debes leer en los bienes raíces. A ver, hay uno de los libros que es muy apasionante. Se llama Cómo invertir en bienes raíces. De Brandon Turner. Acá te va a enseñar dónde conseguir activos inmobiliarios. ¿Cuáles son las propiedades que te hacen ganar dinero? ¿Dónde, cuándo y cómo y en qué momento? O sea, ¿cuáles son las propiedades que generan ganancias por la renta? Eso a mí me interesa. Propiedades que generan renta. Y les voy a contar acá, gracias a Brandon Turner. Para ti es igual cuando vendes una casa. Una casa la estás vendiendo en 50 mil dólares, por ejemplo. Pero si la casa está alquilada a todas las habitaciones, cada una a 100 dólares y tiene 10 habitaciones, está generando mil dólares mensuales. Dime, ¿será más atractivo para venderlo o no? Sí o no. ¿Será más atractivo para venderlo o no lo vendes? Haces que la casa se pague sola y tienes plusvalía de la propiedad e ingresos recurrentes. Esas cositas van a aprender, ¿ya? Es muy necesario, señores, aprender esto. Los activos inmobiliarios. Te enseñan estrategias de reformar, de poner a la renta. Incluso Brandon Turner tiene algunos podcasts anotados, ¿ya? Otro libro que debes leer, incluso es un libro muy antiguo, de 1929. El hombre más rico de Babilonia, de George Claston. Acá hablo, es que los bienes raíces necesitan mucho desarrollo del ser, paciencia. Te va a hablar de las ventajas de administrar tu dinero. Te va a hablar de tu riqueza, de las finanzas personales, que consideres tú pagarte un ingreso del 10%. Y tú también, un pedazo de tu dinero también lo despilfarres. Date estilo de vida. Porque si tu cerebro no conoce comer rico, estar en un hotel cinco estrellas, no va a luchar por conseguir esas cosas. O sea, también maneja tus egresos. Vive la vida que quieres vivir así, de pequeñito. Pero acá también te dice un pequeño porcentaje, ¿ah? Maneja porcentajes, reinvierte capital, más interés. Esto es lo más brutal, señores. Hace que el dinero trabaje para ti, te dice el hombre más rico de Babilonia. Controla y planifica tu presupuesto. Actúa y mira oportunidades de negocios. Ten tu colchón financiero cuando estás empezando. ¿Qué es un colchón financiero? Que cubra tus necesidades mientras no trabajas. ¿Quiénes en este momento, si no tienen ingresos económicos, cuánto tiempo de vida tienes? Dime. Si ya no recibes ingresos, ¿cuánto de dinero tienes para vivir? ¿Cuánto tiempo vivirías con los ingresos que tienes en este momento? El perfil de un inversionista, de una persona que lo ha logrado, es que tengas dinero para 10 años. Si ya no recibes ingresos económicos, dime tus ahorros, ¿cuánto tiempo te permiten vivir? Esto es un reto, señores. Tener dinero para tus próximos 10 años sin trabajar. Y esto, cuando te dice invierte capital más interés, ¿qué es? Interés compuesto. Eso lo decía incluso Albert Einstein. La octava maravilla del mundo. Reinvierte tu dinero. Yo, ¿se han dado cuenta en algún momento cuando yo les he hecho ver mis videos? Les muestro un edificio que había construido, ¿verdad? En un lugar feo. ¿Qué he hecho? He invertido, he reinvertido mi dinero. Pero antes compraba puro aires, remodelaba propiedades, habitaciones en drywall. ¿Qué he hecho yo? He agarrado todo ese dinero y lo he reinvertido al 100%. Reinvierte tu dinero. ¿La están captando o no? El primer libro y el segundo libro, ¿ya? Ya la tienen. Tercer libro que debes leer. Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki. En este libro de Robert Kiyosaki, como todos sabemos, señores, Robert Kiyosaki, o sea, hace más de 10 años tenía más de 6 mil propiedades. 6 mil propiedades. Y tú te has dado cuenta que Robert Kiyosaki entrena, capacita, cobra miles de dólares en sus entrenamientos. No porque necesite dinero, porque la educación es la única forma de cambiar el mundo, pero no lo regales. Cobra caro, él dice. A esa persona que le cobras caro por un buen entrenamiento lo va a valorar. Cuando lo regalas, no lo valoran. Entonces, este libro de, escríbanlo acá, por favor, ayúdenme, se llama Retírate joven y rico. Tienes que leerlo. La edad no es un número. Cuando se habla de joven, señores, es cuando tú todavía tienes las ganas de vivir. ¿Quiénes tienen ganas de vivir, señores? O ya están listos para morir. En el libro de Robert Kiyosaki habla tres palabras muy interesantes. Tres palabras muy poderosas. Se llama flujo de efectivo. Estas tres palabras son brutales porque se complementan con la cuarta palabra. Apalancamiento. En este libro, Retírate joven y rico, explica a Robert Kiyosaki por qué las personas cada vez son más ricas, por qué los ricos cada vez son más ricos. Aquí habla de la deuda buena, habla de la deuda mala, habla cuál es el mejor dinero, habla cuál es la forma más fácil de tener tu primer millón de dólares, trabajando, préstandote dinero del banco o generando activos de reinversión. Este libro tienes que leerlo. Ahora, vamos a hablar del libro que a mí me apasiona. Este libro se llama Los mejores consejos de bienes raíces que ha recibido. Como todos sabemos, Donald Trump es un crack en las inversiones. Y habla de los 100 mejores consejos que ha recibido. ¿Qué te habla acá? Te dice una cosa. Fíjate dónde compran los ricos. ¿En alguna vez en los bienes raíces te has puesto a analizar dónde compran los ricos, sí o no? Fíjate dónde compran los ricos. Esa debe ser tu meta. ¿Para qué? ¿Para comprar o para venderles? Inversionista, dime. ¿Para comprar o para alquilarles? En los 100 mejores consejos que ha recibido bienes raíces, también habla Donald Trump. Antes de invertir tu dinero, invierte tu tiempo. Busca áreas, entrenarte, capacitarte. O sea, busca las propiedades. Ten varias alternativas. Antes de meter tu dinero, invierte tu tiempo. Un consejo muy brutal. Otro consejo que te da es busca áreas de expansión y de desarrollo. Si estás empezando, busca áreas de expansión y de desarrollo constante del sector inmobiliario. ¿A dónde se está moviendo la metrópoli? ¿Dónde está habiendo dinamicidad? ¿Dónde está habiendo más construcción? ¿Dónde se están haciendo los edificios más altos? Ahí. Busca áreas de expansión y desarrollo. Otro consejo que te da, siempre trabaja con profesionales de confianza y de experiencia. Siempre compra lo mejor. Especialízate en una técnica de inversión, te dice. Es el libro. Una técnica. No dispares a todo lado. Sabemos que los bienes raíces es muy diverso. Una de las técnicas. Ahora, también te dice, invierte en propiedades comerciales. No solo pienses en vivienda. No solo pienses en vivienda. Y esto, cuando yo recibí este consejo, en alguna vez, señores, se han dado cuenta los terrenos que hay en mercaditos, en los mercados, centros comerciales, galerías, propiedades que se alquilan a precios elevados, ¿sí o no? O sea, no tan solamente para vivienda. Eso es lo más interesante de entender acá. No solo pienses en propiedades de vivienda. Invierte en propiedades comerciales también. Ahora te dice, invierte en propiedades unifamiliares. No lo descuides. Empieza con unifamiliares. Casas para alquiler. Es un dato muy importante. También te dice acá que la primera oferta es la mejor. Cuando tú quieres vender una propiedad, ¿no? La primera oferta es la mejor, te dice ese libro. La primera. El 80%, señores, de las primeras ofertas, cuando te han querido pagar, esa es la mejor. La segunda, la tercera, a veces te bajan de precio. Te habla también de tener un asesor fiscal. Te habla también de tener un asesor jurídico. Te habla que los bienes raíces es cíclico. Te habla de que priorices la calidad. Y también este análisis, ¿no? De qué es el precio y qué es el valor. Aprende la diferencia de precio y valor. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Ese libro es brutal. Otro libro que te aconsejo también. Les he hecho cinco, ¿no? Ya les he dado. La guía para invertir de Robert Kiyosaki. ¿Qué vas a aprender acá? Hablar de la guía de invertir, señores, nos habla Robert Kiyosaki. Que es mejor invertir en la experiencia de otras personas. ¿Cómo es esto? O sea, te va a hablar de la experiencia de las tres E's. Las tres E's del inversionista sofisticado. Él te habla del inversionista sofisticado. ¿Cómo y cuándo debes invertir? ¿Dónde son las mejores ofertas? ¿Dónde me dio rentabilidad? Y lo más interesante, ¿no? Te habla de las tres E's del inversionista sofisticado. Experiencia, educación y excedente de efectivo. Díganme acá, ¿qué libro has leído tú? ¿Qué libro has leído? Complementen también. Bien, señores. Entonces, para complementar, vamos a darles algunas recomendaciones. Ahora, cuando tú estás formando tu equipo de trabajo, es interesante construir tu equipo de profesionales. En este rubro es imposible conocerlo todo. Quien tiene esa creencia de conocer todo, va a limitar su expansión. Yo he conocido muchas personas, justo incluso algunas personas que están ahora dictando cursos de bienes raíces, han empezado a aprender demasiado, que se han asustado de las inversiones y se han vuelto teóricos. Y una cosa, señores, es volverse teórico. Porque cuando tú aprendes demasiado y no has aprendido en la cancha, te asustas. ¿Me dejo entender esto? O sea, cuando tú sabes mucho, te da miedo invertir, porque sabes demasiado. Es bueno también meterse a la cancha. No hay momento adecuado, señores. Es entrar a la cancha. Pero aprovechando la experiencia de los demás, cuando tú tratas de ser un experto y consumes, digamos, todo sobre hacer una edificación, te estudias Archicad, Atlantis, modelado, diseño, tipos de colores de la mesa, de la cocina, quieres saber qué tipos de materiales le vas a poner, costos, presupuestos, te vas a embarrar tanto, vas a aprender tanto, que te va a dar miedo. ¿Por qué yo hice mi primer edificio? Porque desconocía cómo hacer un plano de arquitectura. Por eso lo hizo un arquitecto. O sea, cuando conoces demasiado te asustas. ¿Está bien? Entonces delega, gestiona, multiplica tu tiempo en el tiempo de otras personas, busca talentos. Somos Happy Group Company. Siempre pensando en tu éxito. La mejor opción para ti. Crece en el rubro de bienes raíces con nosotros. Somos una compañía sólida con documentación legal en registros públicos. Impulsamos micro y macro empresas dedicadas al rubro de bienes raíces. Tenemos un plan que se acomoda perfectamente a tus necesidades. Crece de una manera rápida, segura y efectiva. ¿A qué nos dedicamos? Potenciamos líderes emprendedores. Encaminamos, ponemos en marcha y monitoreamos cada uno de sus proyectos. Hoy tú tienes la oportunidad de ser ese líder emprendedor. Happy Group Company pone en marcha la información precisa y a la medida. Hoy es tu oportunidad. Elígenos. Hemos sido trascendentes en muchos clientes. Mejorando considerablemente su calidad de vida. La misión de Happy Group Company. Nos dedicamos al desarrollo de oportunidades para empresas y emprendedores. Con un enfoque en el logro de objetivos basándonos en el trabajo conjunto. Nuestros objetivos. A corto plazo, ser guía para emprendedores e incluirlos en nuestro plan de crecimiento en bienes raíces. A mediano plazo, crecer como empresa consolidada que nuestros clientes tengan confianza y desarrollen sus planes de negocio. A largo plazo, ser empresa posicionada a nivel mundial. Conoce a nuestro mentor. Eber Espinosa. Trabajamos en el presente, proyectados al futuro inmediato. Eber Espinosa. Autor de tres libros muy poderosos. Fundador de Happy Group en Real Estate con la misión de llevar educación financiera al habla hispana. Te ayudamos a emprender el viaje rumbo a la libertad financiera. La mejor compañía para ti, Happy Group Company. Pensando en ti y en mejorar tu calidad de vida. Te brindamos la gran oportunidad de crecer en bienes raíces. ¡Gracias!